Es momento de hacer un viaje hasta Londres porque ya se encuentra lista Ana Cristina Olvera para llevarnos justamente de viaje por las redes. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Ya saben que les tengo lista la información de lo más relevante que circula en las redes sociales y en Internet y también para enterarnos de lo más avanzado en innovación y tecnología. Ayer se anunció un proyecto de investigación biomédica en el que colaboran la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, la Universidad de Harvard, la empresa óptica alemana SAIS y Google. La iniciativa busca llevar la experiencia en la que navegamos a través de Google Maps a una nueva plataforma que intentará conducirnos de forma virtual por el cuerpo humano a nivel celular y en tiempo real. Para lograrlo, SAIS facilitará tecnología industrial desarrollada inicialmente para detectar defectos en semiconductores de silicio. Luego se aplicarán algoritmos similares a los que hacen funcionar a Google Maps para generar mapas instantáneos del interior del cuerpo humano que incluso permitirán hacer zoom. De acuerdo con los expertos, esta nueva tecnología permitirá reducir a semanas estudios que solían tardar hasta 25 años. Y los que sufren el trastorno de pánico saben lo difícil que es encontrar un tratamiento adecuado para controlar su ansiedad. Deep es un videojuego de realidad virtual desarrollado por Oculus Rift que promete engañar a la mente lo suficiente como para llevarte de un jalón a explorar un jardín zen de coral y luces de colores por medio de la inmersión sensorial. Además de la música y las agradables imágenes, un cinturón adaptado a la cintura hará que los usuarios suban y bajen al ritmo de las oleadas marinas durante ejercicios de respiración controlada, lo que te hará pensar y sentir que estás suspendido en el mar. El creador Owen Harris piensa que su proyecto podría inspirar a un nuevo género de tecnologías que se enfoquen en las respiraciones como método de controlar dispositivos que servirían también a gente que no puede utilizar controles convencionales. Esta es la información del día de hoy. Síganos en Twitter en arroba mexaldía y no se despeguen porque hay mucha más información.